Por este amor en contracorriente, por este amor que nadie entiende A veces no conoce fronteras y se desfoca de mala manera Me arrastra como el agua del río, entre calor y frío, pero es tuyo y es mío Claro como una noche de luna, de luna llena, pero vale la pena Y a veces me lleva tan lejos, donde nunca he estado A veces se me pierde y vuelve al rato, entre cálido y frío Este amor es tuyo y mío Por este amor que nada pretende, por este amor que pica y se extiende Por este amor que nace del tiempo, por este amor que a veces ni yo mismo lo entiendo Y juega como si fuera un niño, con cara de pillo, al gato, al ratón Y a veces se me muestra desnudo, tan frágil y puro Y a veces me lleva tan lejos, donde nunca he estado A veces se me pierde y vuelve al rato, entre cálido y frío Este amor es tuyo y mío Y a veces me confunde el cielo Con la tierra a veces no sé si va O ya regresa entre cálido y frío Este amor es tuyo y mío Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh